Hola a todos, bienvenidos un día más a Borderland 3. En el video de hoy vamos a ver el easter egg de One Punch Man y además vamos a poder conseguir el arma One Pump Jump. Y básicamente pone, te juro que nunca me había pasado. Daño más 1160%, velocidad de recarga 35%, zoom del arma 3.5, 50% de probabilidades de no consumir munición al disparar y una precisión, que lo pone ahí arriba, ¿vale? Me suena, no lo pone abajo, del 89%. Con lo cual es bastante buena y está bastante chula, ¿vale? Me gusta la escopeta esta, tiene muy buena pinta. Y lo más, ¿qué pasa si le pongo así toda dorada? Vamos a ponerla así. Vale, ahora, ¿dónde está la localización de este easter egg? Es muy fácil, vamos aquí al mapa y tenemos que llegar a la ciudad de Lectra, ¿vale? Entonces, ciudad de Lectra está en Prometea, y os lo muestro, ¿vale? Aquí arriba a la derecha, veis que pone galaxia, Prometea. Y luego abajo a la izquierda pone zona, en la tercera zona, ciudad de Lectra. Una vez que hemos llegado a la ciudad de Lectra, tenemos que seguir este camino de por aquí, de la izquierda, todo recto, por aquí, por aquí, hasta aquí, donde yo estoy, ¿ok? Yo estoy ahora mismo aquí en el checkpoint, porque ya he matado una vez a ese jefe, y quería ver dónde estaba el checkpoint para que supieras dónde era, y después tendremos que bajar por estas escaleras que hay justo aquí, que ahora las veréis, ¿vale? Entonces, el checkpoint está aquí, decir que si matamos al jefe, se le damos al botón de opciones, le damos a salir al juego, lo vamos a entrar, apareceremos aquí, con lo cual vamos a poder farmear esta cospeta en caso de que la queráis. Entonces, simplemente bajar por aquí, seguiremos bajando por aquí, y aquí primero vamos a tener que matar a unos enemigos, para que no estorben, ¿vale? Vamos a tener que matar a unos enemigos, Vale, creo que queda un enemigo más, a ver, sí. Ahí está. Bien, ahora simplemente, una vez que hemos acabado con todos estos enemigos, hay que meternos por aquí, y el jefe, o el One Punch Man, va a salir de esa puerta, pero hay que activar esas televisiones. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero hay que activar aquí, luego aquí, luego aquí, y ya habéis visto que hay cuatro televisores activados, y por último hay que darle dos veces aquí, y sale el enemigo. ¿Vale? Tenéis que tener mucho cuidado, porque de un golpe, os mata este tipo, ¿vale? de un solo golpe os mata. Así que hay que tener mucho cuidado. Y además dejarlo primero a un toque, y luego a dejar que me dé. Ahí está. Ya me ha dado, y ahora simplemente hay que matarlo. Vamos a matarlo rápidamente. Y ahí estamos en segunda oportunidad. Y este es el One Punch. ¿Vale? Y este es el que nos dropeará esta arma. Ahora simplemente, como a mí no me ha dado el arma, aunque yo ya la tengo, si la quisiera farmear, le daría al botón de opciones, salir del juego, y aparecería en el checkpoint que os he mostrado antes. Y es venir aquí, matar a los enemigos de afuera, activar todo esto que os he dicho, repito, primero aquí, a ver un segundo, a ver si tengo, primero ahí, luego aquí, luego aquí abajo, y luego dos veces aquí, ¿vale? Y una vez que lo activéis, saldrá el enemigo de esa puerta. Repito, mucho cuidado, porque de un solo golpe, os mata. ¿Vale? Así que nada chicos, espero que el vídeo os haya servido de ayuda, no olvidéis suscribiros, darle a like, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.